Sufragio efectivo. De acuerdo con el cómputo distrital de Coahuila, el PRI ganó las 16 diputaciones locales de mayoría que se disputaron en los pasados comicios del 18 de octubre. Asimismo, de acuerdo con la información de las autoridades electorales, en Hidalgo el Tricolor se quedó con 32 de los 84 municipios que estuvieron en juego, entre ellos la capital Pachuca. Hace apenas un par de años en ambas entidades, el Tricolor apenas consiguió un 20% de los sufragios. En contraste, Morena que en 2018 obtuvo el triunfo en ambos estados con alrededor del 60% de la votación, el domingo 18 no logró superar el 20% en ninguna de dichas entidades. Han quedado atrás los tiempos de un partido hegemónico que elección tras elección ganaba todos o la mayoría de los cargos. ¡Gracias!